CaixaBank les ofrece este espacio. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Bienvenidos al Castillo de Olite! Esta es una visita didáctica dirigida a niños y niñas de primer y segundo ciclo de primaria. ¿Por qué hoy no habéis ido al cole? Porque teníamos una excursión. Hemos venido de excursión. Pues hemos ido al caserío de Tafalla y al castillo de Olite. En Olite. ¿Ahora mismo de Olite? Y yo. Hicieron unas visitas para acercar el patrimonio a estas ciudades y sobre todo ofrecerles una experiencia agradable, lúdica y tratar de que se acercen el patrimonio para despertarles ese interés, digamos, ¿no? Y que sigan teniendo interés por venir y conocer más, convencidas de que esto está directamente ligado con la conservación. Pues que nos iban a enseñar cómo vivían y eso. ¿Ya se ha aprendido? Que vivían bien los reyes. Y el castillo Olite. La ciudad. He aprendido mucho de la edad media. Pues los reyes de la edad media. Vivían bien y también he aprendido cómo se alimentaban y cómo y qué ropa se ponían. ¿Te gustaría vivir con una reina? Sí. Vienen aprendidos porque en la escuela lo trabajan, el tema, y sorprenden mucho con preguntas que te plantean. Y luego también es verdad que ayudados por los materiales que se van encontrando a lo largo de las visitas, pues el aprendizaje les es mucho más fácil. Pues tienen la oportunidad de calzarse los zapatos de un domador de leones, de la propia princesa blanca de Navarra. Y aparte de estos materiales, como pueden ser los trajes, pues se encuentran unas maquetas. La guía también va apoyando sus explicaciones en unas láminas. Entonces les va entrando todo mucho mejor y de una manera más amena, que al final es de lo que se trata. ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando estábamos en la torre de Olito. Pues cuando estábamos en la cima de la torre. Cuando nos han enseñado cosas del castillo de Olito. Las salas. Cuando mis amigos se vestían de personas de la edad media. Castillos y las salas donde vivían los reyes. ¿Qué ha sido guay? ¿La visita o por qué no ha visto? La visita. Y la verdad que son recursos monumentales de primer orden y que nunca están mal darse una vueltita. Así que os esperamos a todos y todas. ¡Suscríbete al canal! Me ha parecido súper guay. Ha molado mucho. Súper bien. Súper bien. Estas visitas es una forma de aprender divirtiéndonos mucho, ¿verdad? Bueno, y quien también perdió un zapato en un palacio, esta vez un zapato de cristal, fue la Cenicienta que ahora llega al Teatro Gallarre en formato de ballet. Hoy, la primera de nuestras chiquirrecomendaciones está dirigida a todos aquellos a los que os encanta el ballet. No es un espectáculo infantil propiamente dicho, pero sí que, si podéis, os animamos a presenciar esta obra de ballet que se ha convertido en todo un clásico. Estamos hablando de la Cenicienta. Este domingo, 2 de junio, llega al Teatro Gallarre con una de las compañías más importantes del mundo, el Ballet Nacional de Cuba. Se trata de una visión muy particular del popular cuento de la Cenicienta, con música de Johann Strauss y con una coreografía que sorprende y en la que participan más de 40 bailarines y bailarinas. Un espectáculo que conseguirá que te aficiones al mundo de la danza. Menudas piruetas, ¿verdad? No me extraña que sea una de las compañías más famosas e importantes del mundo. Y lo que también es súper famoso y súper importante es nuestro carnet del Club Chiquipanda. Aquí estás esperando, que te abren muchas puertas, ¿eh? ¿Quieres formar parte del primer Club de Niños y Niñas de Navarra? Es muy fácil, solo tienes que entrar en natv.es barra clubchiquipanda y completar el formulario o acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio obtendrás descuentos para disfrutar en el Acuarium de San Sebastián, en el Barranco Perdido de La Rioja, en el Parque de la Naturaleza Senda Viva, en los Cines Colem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta, recibirás tu regalo de bienvenida. ¡Bienvenido al Club Chiquipanda! ¡Te esperamos! No puedes quedarte sin tu carnet del Club Chiquipanda. Yo es que ya no sé cómo escribirlo, lo escribiría en letras gigantes. Vamos, en tres dimensiones, como las que nos va a enseñar a hacer Nagore Lecumberri de la tienda Direco Letras en 3D. Hola chicos, soy Nagore de Ideco y hoy vamos a hacer letras en 3D. Para hacer las letras en 3D lo que necesitamos es cartón, cartón lo podemos sacar de una caja de cereales, una caja de zapatos, de galletas, lo que tengamos por casa. Témperas líquidas. Yo he utilizado brillantina para decorar luego. Utensilios para recortar. Atención, con estos utensilios es mejor que os ayude un adulto. Rotuladores, pinceles, cola blanca, papel de cocina que lo recortaremos, algodón y las letras que más os gusten. O vuestro nombre, una palabra, la que queráis recortada en papel. Para empezar, lo primero cogemos las letras de nuestro nombre, por ejemplo si lo vamos a hacer, y lo ponemos encima del cartón. Y cogemos el rotulador que más os guste, por ejemplo el negro. Y empezamos a repasar, despacito, despacito, para no pasarnos. Una vez que lo tengamos, que haya repasado todo el nombre, lo que vamos a utilizar son los utensilios de recortar. Aquí he recaudado 3 tijeras, son bastante grandes, aquí necesitaremos ayuda. El punzón, un utensilio que utilizamos en el cole, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y poniendo algo debajo. O si no, el cúter. El cúter, un utensilio para un adulto. Es muy, muy peligroso para un niño. Entonces, en este caso voy a utilizar el cúter, pero con mucho cuidado. Y vamos a ir recortando las letras muy poco a poco. Como el cartón es muy duro, se hace capa a capa. Este paso nos costará un poco. Porque hay que ir muy despacio, pero con calma, salen unas letras preciosas. Ahora vamos a empezar a hacer el 3D. El 3D, mira, vamos a necesitar la cola blanca, algodón y papel de cocina recortado. Para recortar las tijeras, lo más fácil. Hacemos, cogemos la cola blanca y ponemos unas gotitas. Y ahora ponemos el algodón. Cuanto más algodón, más gordita la letra quedará. Cuanto menos algodón, menos gordita. Lo vamos pegando. Podemos extender algodón, ponemos a hacer cachitos. Una vez que tengamos ya todas las letras con el algodón pegado, vamos a pasar al siguiente pase. Es coger el papel de cocina. Con la cola blanca, hemos hecho un mejunje. Cola blanca con un poquito de agua. Así se va a quedar la cola blanca mucho más disuelta. Y se va a pegar mucho más fácil. Cogemos los cachitos. Y vamos dando encima del algodón un poquito, para que se quede bien pegado. Un poquito. Y ahora le damos encima del papel de cocina. Como veis, estoy echando la cola blanca y se está manchando un poco la mesa. Si ponéis un trapo, papel de cocina, un mantel... Se manchará menos. Una vez que hayamos hecho todas las letras, habrá que dejar secar un día. Más o menos. Para que se quede bien duro, bien duro. Y luego lo podemos pintar bien cómodos. Una vez que ya hayan secado, veis que duricas han quedado. Lo que podemos hacer es, o darles una capa de blanco para que luego el color nos quede mejor, o directamente darle el color que queramos. Yo en este caso le he dado una capa de blanco. Y ahora empezamos a pintar. Bajamos el pincel. Y en mi caso voy a coger el color azul. Voy a echar unas gotitas. Un poco para que no se me vaya por los lados. Y vamos dándole. Hay que tener en cuenta que al hacerlo con papel de cocina, se van a quedar muchos recovecos. Hay que tener cuidado y meter el pincel por todos los huequicos que veamos. Ahora ya pintáis con vuestra imaginación, ¿eh? Podéis hacer la letra entera, podéis hacer solo la superficie... Una vez que hayamos pintado todas, también hay que dejar secar. Un día entero no, pero una mañana o una tarde, si está el sol mejor, se secará antes. Como veis, nuestras letras ya se han secado. Se han quedado perfectas. Les he dado al final tres capas para que se quedara el azul más intenso. Y como a mí la brillantina me vuelve loca, le he echado un poquito por encima para que le dé un poquito de brillo. Y estas son nuestras letras en 3D. Espero que os haya gustado y que hagáis todos vuestros nombres en 3D y llenéis toda la casa llena de letras. Muchas gracias y hasta otra. ¿Habéis visto qué letras tan chulas? Bueno, y ahora tenéis que estar muy atentos porque vamos a decir quién es el ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas. Hoy felicitamos a Ibai López Baquedano ya que ha sido el ganador de nuestro concurso Las Letras Locas. Ibai estudia quinto de primaria en el Colegio San Francisco Javier de Mendavia. Y combinando las letras ha conseguido formar la palabra recomendación. Para ello ha utilizado 13 de las 15 letras disponibles. Además, Ibai ha sido el afortunado en nuestro sorteo, ya que algunos más de vosotros habéis encontrado también esta palabra tan larga. Así que, enhorabuena Ibai. Recomendación es la palabra que se escondía entre nuestras letras locas. Muchos de vosotros habéis acertado, pero ya sabéis que solo puede haber un ganador. Pero no pasa nada, porque os damos una luna oportunidad. Fijaros bien, aquí tenéis las nuevas 15 letras con las que debéis formar una palabra. Ya sabéis, la más larga que podéis encontrar, pero no vale repetir ninguna de las letras. Y tiene que ser una palabra que exista, que aparezca en el diccionario. Si lo tienes claro, nos envías un mail y nos dices tu nombre y apellido, el coli, el curso al que vas y un número de teléfono. Te podrás llevar este fantástico juego y este puzzle y este libro gracias a Diario de Navarra. Si no te han quedado claras las 15 letras, no pasa nada, porque cada martes en el Diario Escolar de Diario de Navarra las vas a tener ahí muy bien puestas para que puedas darle vueltas al coco y buscar la palabra más larga. Y ahora os dejo con la agenda. Comenzamos nuestra agenda con una sesión de cuentacuentos que va a tener lugar en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. Allí, el miércoles 5 de junio, padres, madres y otros voluntarios leerán cuentos en una sesión gratuita y que comenzará a las 6 de la tarde. Los cuentos también llegarán a Cidicán ese mismo día, el miércoles 5 de junio, con una sesión destinada a niñas y niños a partir de 4 años. El título, El niño no y el árbol. Comenzará a las 6 de la tarde. Y en el Auditorio Barañáin, el sábado 8 de junio, nos espera un espectáculo que combina danza y teatro y que estará protagonizado por alumnos del Estudio de Danza Camino. Habrá doble sesión, a las 5 y a las 7 y media de la tarde. El precio de las entradas es de 16 euros. Y ahora te proponemos un taller en el que los participantes se convertirán en intrépidos cazadores de sombras. Un taller dirigido a familias con peques de entre 4 y 11 años y que tendrá lugar en Cidicán el sábado 8 de junio a partir de las 6 de la tarde. Es gratuito. Y un día después, el domingo 9 de junio, llegará a la Casa de Cultura de Burlada Memorias de Rouse. Se trata de un musical protagonizado por los alumnos y alumnas del Instituto de Barañáin. Comenzará a las 7 de la tarde y lo que se recaude con sus entradas, que cuestan 5 euros, se destinará a fines solidarios. Y terminamos animándote a participar en el Mercadillo Sin Dinero, que se va a celebrar el domingo 8 de junio en la Plaza Mutiloa de Mutilba. Allí podrás llevar todo lo que ya no necesites. Ropa, libros, juguetes... El mercadillo permanecerá abierto entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Muchas propuestas para los próximos días y os vamos a sumar una más. Un concierto que va a dar la Sinfonieta Académica en la Casa de Cultura de Tizuna. En nuestras propuestas de hoy tampoco falta la música. Y en concreto, un concierto en formato familiar que nos permitirá conocer los instrumentos de cuerda y sus particularidades. Violines, violas, violonchelos y contrabajos sonarán este domingo 2 de junio gracias a Sinfonieta Académica. Una orquesta que se fundó en 1991 y que está integrada por músicos amateurs, estudiantes, profesores y profesionales del mundo musical de Pamplona y Navarra. En esta ocasión, con la compañía de la Escolanía del Orfeón Pamplonés, actuarán en Cizur, donde sonarán obras de Vivaldi y Tchaikovsky, entre otras. Un concierto en familia y muy recomendable. Efectivamente, la respuesta correcta era la B, cambiar de color. Y es que los caballitos de mar tienen en su piel unas células llamadas cromatoforos. Estas células les permiten cambiar de color y el tono de su piel, por ejemplo, cuando se sienten amenazados. Este cambio de color les ayuda a camuflarse y pasar desapercibidos para sus enemigos e incluso salvar su vida. Y otra curiosidad, cuando los caballitos de mar están estresados o tienen miedo, suelen coger tonos oscuros. Todo el mundo por descubrir y quien va a poder descubrirlo de primera mano es el ganador de esas dos entradas dobles para ir a disfrutar de la acuario de San Sebastián. Las dos entradas son para... Paula Albeniz, Cia, socia número 79. Enhorabuena, Paula, y ya sabes que puedes responder correctamente a la pregunta que te formulamos cada semana y conseguir dos entradas para ir a disfrutar de la acuario de San Sebastián. Estate muy atento porque esta es la pregunta de esta semana. ¿Cuál de estos peces es el más venenoso del océano? A. El pez piedra. B. El pez cianuro. C. El pez espada. Esta semana la respuesta va a dejar de piedra a más de uno. Bueno, ahí lo dejo. Así que nada, chicos, nos despedimos, pero volvemos dentro de siete días aquí en el Club Chiquipanda. Adiós. C. CaixaBank les ha ofrecido este espacio. C. CaixaBank les ha ofrecido este espacio. C. CaixaBank les ha ofrecido este espacio.